Honor Magic 6 Lite, hoy vamos a ver cómo se comporta prueba de rendimiento. Vamos a medirle el aceite a este teléfono de Honor. Vamos con el video. Este Honor Magic 6 Lite tiene una pantalla de 6,78 pulgadas, es AMOLED, un billón de colores, 120 de taza de refresco, 1,200 nits de brillo, resolución 1,220 x 2,652 megapíxeles. Procesador Qualcomm Snapdragon 6, generación 1, memoria RAM de 8 GB, almacenamiento 256, su batería 5,800 mAh, carga rápida de 35W y tiene carga reversible. Sistema operativo Android 13, capa de personalización Magic OS 7.2. Tres lentes en su cámara posterior, el principal de 108 megapíxeles es angular, otro lente de 5 megapíxeles ultra gran angular y un tercer lente macro de 2 megapíxeles. La cámara selfie es de 16 megapíxeles. Comenzamos nuestra prueba de rendimiento en nuestro Honor Magic 6 Lite. Vamos a ver el tema de productividad, ver cómo nos va en estas aplicaciones que normalmente hacemos o tenemos en nuestros teléfonos. A ver, aquí tenemos nuestro Google, quizás en navegar en un sitio web, vamos a entrar a nuestro follow.co, sitio recomendado, y en este caso vean cómo la navegación, bueno, la velocidad de acá, de la conexión es rápida, pero vean que la navegación es bastante, bastante rápida. Eso me gusta porque de esta manera podemos tener una experiencia mucho más fluida a la hora de trabajar. Ahora, por ejemplo, si vamos a un documento, tenemos, accedemos, vean cómo estoy saltando de aplicación en aplicación, aquí ya me abre, aquí por ejemplo podemos seleccionar esto, pegar, vamos a dar de nuevo otro clic, vamos a pegar, activar esto y de inmediato ya tenemos esto. Y si abrimos una hoja de cálculo rápidamente, vamos accionando rápidamente todas estas tareas, abrimos esta hoja de cálculo, de repente le decimos que queremos hacer una cuenta acá y podemos incluso acá acceder igual, este por este, y vean que rápidamente nos hace la cuenta y ahí ya tenemos varias de las acciones que normalmente utilizamos, una hoja de cálculo o incluso si queremos entrar a nuestro correo electrónico. Aquí, entendido, vamos aquí a nuestro Gmail, vemos esto y perfecto. Si queremos redactar un correo, vean que, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de Hola Honor Magic. Vamos a escribirle acá el nombre de nuestro celular, Magic 6 Lite, vean cómo nos corrige. Un teclado que personalmente me parece que tiene mucha arandela y demás, dificulta un poquito la lectura, pero funciona bien, teclado de números arriba y de letras en la parte inferior, haciendo nuestra prueba de productividad. Y vean que en estas herramientas diarias, pues aquí tenemos esta navegación con el menú multitarea e incluso si queremos eliminar una de estas, vean que tiene una linda animación. ¡Bum! Como que se mete por allá, vean qué linda esa animación que tiene para poder movernos contra con las ventanas abiertas. Bien, en temas de productividad. Un tema importante de nuestro equipo en Hola Honor Magic 6 Lite, el ver el tema multimedia. Por ejemplo, tenemos algunas de nuestras fotografías tomadas con su cámara. Aquí tenemos su cámara, ya veíamos al inicio sus características, pero con esto lo que quiero mostrar es cómo se ven en su pantalla. En su super pantalla 6,78 pulgadas, que tiene una buena resolución y 120 de refresco, tenemos un buen desempeño y una buena visualización de los gráficos. A mí me gusta. Personalmente me gusta Honor Magic 6 Lite, lo que estamos viendo. Y acá tenemos la posibilidad de acercarnos mucho y de tener una pantalla sin muchos bordes. En este caso, también vamos a probar cómo se ven los contenidos de video. Acá nuestra cuenta de Netflix, vamos a ingresar, vamos a ver alguna de las series que estamos teniendo acá. Accedemos. Vean que la navegación es rápida. Me gusta este teléfono con su procesador, el Qualcomm Snapdragon 6, generación 1. Subamos un poquito volumen y acá tenemos, vamos a adelantar. Vean aquí, busquemos una imagen de día. A ver, ¡qué bien! Buena definición, buena resolución. Me gusta. Además, su proporción, sus dimensiones, relación de aspecto, hace que aquí podamos ver casi a tamaño grande de pantalla y sin tener tantas barras, tanto en la izquierda como arriba y como abajo. En video, interesante, muy bien. Y lo último, en temas multimedia, revisar el tema de la potencia de su sonido. En este caso, vamos a revisar cómo estamos en temas de parlantes y si en este caso vamos a tener sonido estéreo. Aquí vamos a abrir uno de estos y cuando lo tengamos, ya nos podemos dar cuenta. Aquí no tenemos sonido estéreo para nuestro Honor Magic 6 Lite. Lo vamos a extrañar, pero pues vamos a ver qué tan poderoso puede llegar a ser. Está potente, está bien. Pero suavecito, está bien, pero suavecito. Tiene un modo voz alta activado, pero tampoco es que nos dé tanto más. Extrañaremos, 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 extrañaremos nuestros contenidos con un buen sonido adicional. Esto en el caso de contenidos multimedia en el Honor Magic 6 Lite. Finalmente, vamos probando nuestro Honor Magic 6 Lite, el tema de redes sociales. Vamos a ver con las que normalmente utilizamos de manera más frecuente. Vamos con un Facebook. Vean cómo aquí podemos navegar rápidamente en nuestro equipo. Podemos ver todos los contenidos. Se navega bien, no hay ningún delay, ninguna interrupción de nuestro contenido. Incluso si vamos arriba del todo, le vamos a dar a subir una foto, un video. De pronto, una de estas que estaba mucho mejor. Vamos a convertirla en 3D. Ahí para que se tome su tiempo. Ahí nos da un poquito de tiempo. Comienza a trabajar el procesador y ahí ya la vemos. No se ve porque finalmente no es una imagen que tenga algo que nos permita ver mejor esto. Magic 6 Lite. Bueno, es que sale mágico. Bueno, igual no importa. Publiquemos. ¡Qué rápido! A ver. Ya. Ah, no. Ahí está subiendo. Ahí está subiendo. El contenido era un video en 3D y de inmediato ya lo tenemos. Navegación rápida para nuestro Facebook. Ahora, consultemos Instagram. Ahí lo tenemos activado y podemos bajar, 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 revisar el contenido. Y estar, bueno, ahí se paró. Quizás es por el tema de contenido, por el tema de conexión mejor con el tema de cómo está accediendo al contenido. A ver, ahí se está tomando un poquito más de tiempo. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Será la otra conexión? ¿Será la otra conexión? ¿Qué será? Cambiamos rápidamente a otra de las cuentas. Volvemos a nuestra cuenta. Vean que no se puede actualizar el feed. Debe ser tema de pronto de conexión. Sí, yo creo que es tema de conexión, pero no deberíamos, no deberíamos tener problema en este caso con Instagram en nuestro Honor Magic 6 Lite. Ahí ya tenemos nuestro contenido. Bueno, digamos que no nos está cargando. Complicado ahí. Vamos ahora a ver nuestra otra red favorita. Si no me siguen ahí, pueden seguirme. Es TikTok. En TikTok también como arroba ibanosio. Pero vean que aquí sí es a toda. Con una sola mano, un solo manejo. Y aquí podemos bajar, bajar. Aquí. Es que acá no se está viendo esto. Y listo. Acá navegamos, navegamos, navegamos. Y de nuevo, buen contenido para revisar en nuestro Honor Magic 6 Lite. Redes sociales a tope en nuestro Honor Magic 6 Lite. Ya lo vieron ustedes poniendo a prueba este Honor Magic 6 Lite. ¿Qué les pareció? Bueno, pues dejen un comentario, denle like, comenten en este video y en todos los videos. Y si no se han suscrito al canal, activen las notificaciones, suscríbanse en la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publico un nuevo video. También en otras redes sociales me pueden seguir. Facebook, Instagram, TikTok, Threads, en X, en todas ellas estamos. Y nuestro sitio web recomendado, follow.co, para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Soy Iván Luzardo. Me encantó estar con ustedes. Nos vemos en una próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!